y bienvenidos a otro nuevo vídeo que el cual saque otro un día después de lo que grabé ayer lo siento pero bueno vamos a jugar christmas shopper simulador número 2 ya ven que ayer jugamos la versión número 1 y que a muchas personas les gustó y pusieron me llamo lucer un hombre salchicha esta cosa y vamos a jugar con el hombre que tiene para ir a star wars y después de todo feliz navidad feliz navidad a todos ya casi llegan a navidad dos días y llega la navidad que bien no? es bien, es bien, es bien! The Great Question of the Day, The Great Maze of the Marble in Switzerland vestiguitos de la mamba de 2015 Luck Friday o sea en viernes negro tres, dos, uno sigue siendo el mismo con todo ok, ok ehhh Por lo que vea hay más cambio de lo que di. Hay que saber como mueva la pantalla, no hay no se como mueva la pantalla. ¿Pero qué chingas? Nunca puedo ver mis cosas. ¿Pero qué? 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 Mira, así dejó un tipo Así Así se dejó un tipo cuando Tienes que tener respeto, caray Bueno Vamos a entrar en el video A ver si todavía venden las parollas de los juegos que ya Habíamos visto la vez pasada We do the champions My friend Say what Ay, ya no puedo usar Ay, ya vi por qué Todos, bueno, por qué todos O sea, what the fuck Espero esta vez Poder comprarme mi Mi Señor, usted quiere que me compre mi A ver, cuál es el problema Le puse un globo en la axila Y ahora sí me puedo robar lo que yo quiero Ah, quítate, gorda Ya no es la misma gorda que habíamos visto pateado Ahora Yo no puedo borrar, ¿no? Ah, maldito globo Agarra la maldita play Agarra la maldita play Que se me van a Ni play Si, ahora por fin Tengo una play para mí Pero qué me pasó ¿Pero qué me pasó? ¿Esto tú qué? Tengo un globo Que tomes un globo, amigo Oh, 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 oh ¡Puede volar! Eh Eh What? Joder, lo tiré del perro piso Y sigue vivo el cabrón Ay, qué bueno O sea, tengo que hacer así ¿Vale? Vámonos 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 Oh, oh, oh Una tienda de autos Una tienda de ochos Otro tipo llorando por sus penas En serio Detesto a la gente que llora por sus penas En medio de un centro comercial O sea Estamos comprando, ¿no? Llorando por las penas Vamos Corre, corre, corre Oh, ¿puedo usar eso? ¿Puedo usar eso? A ver, vamos a aceptar esto Cuenta Pero quiero usar esta cosa A ver si puedo ¿Sí puedo? ¿Puedo? 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 ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo? 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 ¿Sí puedo? ¡Ay, que no veo nada! ¡Oh! ¡Sí puedo! ¡Oh, oh! ¡Sí puedo! En serio no puedo Bueno, me matan todos estos morros A ver Para atrás, reversa, reversa Mami ¿Cuál es este? ¿Hombres o mujeres? ¿Hombres o mujeres? Ti, 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 ti Ya, 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 déjame pasar Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Y ya, 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 ya Sueltan, ya, sueltan Bueno, yo pensé que estaba muerto, está todo de aquí, sigue con vida, se me aburrió el juego, ¿qué? A ver, ¿qué pasa? Ahí está, que viene el reto, ¿ya? No me da, no me da como la batería, pero bueno, todavía sigue en pie, todavía estoy oyendo, de aquí voy al cinema, ya entra el santa claus, ya no vale, la vida no vale, no tiene sentido si no sabes, ¿eh? 1, 2 Pero que hermosa vista Por primera vez, si Como se dice Ok, lo pequeño es que estoy intentando hacer algo Voy al cinema El cinema es uno de los mejores lugares En este mundo para visitar en familia ¿Qué hay para? Bueno, ahorita si no han visto Ahorita está la de Star Wars 8 Voy a dar mi opinión luego No ahorita, o mañana A ver amigos, si tú vas a correr Está Star Wars 8 Posiblemente esté la de Oh, entrada libre Genial, mejor para mí A ver Todo lo que hice Soy yo Mi propia película Por fin ha llegado Si, pero voy a hacer Spiderman Quisiera hacer una película De Spiderman Y yo tengo planes de hecho Hacer una película de Spiderman Para lo bien Wow Ese tipo está viendo la calidad HD Pero gracias por estar aquí en este cine Viendo Como Yo Viéndome En serio Gracias Me siento muy apreciado Y si da Esto Esto llega Al Oscar Quiero agradecer a la academia Por darme el Oscar Y por mejor película Porque Merezco En serio En serio Merezco El Oscar A mejor película Pero bueno Ya no lo sé Gracias por ir al cine Gracias A todos Por ir al cine Calidad HD Nunca me fallas Y ahora Al suicidio Ya no sirve Para que me sirve La vida Si no la vivo Con nadie Recupere mi globito Lo sé Muy bien Usted señor guardia Me la Me la voy a Me voy a poner Un globo en tu Trasero Wow Quiero ayudar No voy al auto El auto es mío No Es porque morí Voy a tener luz Voy a tener luz Y espero que te haya gustado el video Pues este es mi último video Hasta ahorita Antes de que De mi opinión Y Estrobar las películas De DC Y Que ahorita Las que sacaron Y las películas Que no van a haber que sacaron De DC son Wonder Woman Y Justice League Y de Marvelous Bueno De la que sea Volumen 2 Spider-Man Homecoming Y Top Reck Y próximamente De las mejores series El top 10 De las mejores películas De este año Y el top 10 De peores películas Y pues bueno Voy a tener un opinión De Star Wars Y espero que tus videos Me ha gustado Déjame un like Y inscríbete Que se hubiera olvidado Todos los días Hasta ahorita Porque ya es Vacaciones Vacaciones ¡Sí! Pero bueno Adiós